Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Sincera confesión de Demet Özdemir, continúo mi camino con el hombre que amo. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, sigue agitando la agenda con las declaraciones que ha realizado en los últimos días. Si bien el famoso actor emocionó a sus fanáticos con las publicaciones que compartió en sus cuentas de redes sociales, creó un efecto bomba con su último anuncio. Demet Özdemir despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas con su afirmación, no me alejaré más del hombre que amo. Este anuncio hecho por Demet Özdemir en sus cuentas de redes sociales causó gran entusiasmo entre sus fans. Las palabras del famoso actor, no me alejaré más del hombre que amo, despertaron curiosidad y también recibieron comentarios llenos de felicidad y emoción. Las fotografías compartidas por Demet Özdemir al hacer el anuncio llamaron la atención por su belleza y elegancia. La famosa actriz volvió a ser apreciada por su belleza natural y su estilo impecable. Las amorosas publicaciones de Demet Özdemir conmovieron a sus fans. La famosa actriz volvió a demostrar su sinceridad al compartir su felicidad con el hombre que ama y los gratos momentos que pasó junto a sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. En las fotos compartidas por Demet Özdemir llamaron la atención los momentos especiales que pasó con el hombre que amaba. El famoso actor dio un sincero mensaje a sus fans con sus fotografías demostrando que tiene una relación feliz y pacífica. Las cariñosas palabras utilizadas por Demet Özdemir en su anuncio tocaron los corazones de sus seguidores. La famosa actriz se ganó el corazón de sus fans al expresar abiertamente su vínculo emocional con el hombre que ama y su amor por él. Con la declaración de Demet Özdemir se aprobó oficialmente su relación, que ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo. La famosa actriz satisfizó la curiosidad de sus fans al afirmar abiertamente que mantiene una relación feliz con el hombre que ama. La sinceridad y sinceridad en el anuncio de Demet Özdemir se ganó el aprecio de sus fans. La famosa actriz tranquilizó a sus fans al compartir abiertamente su relación con el hombre que ama, sin ocultarlo. El anuncio de Demet Özdemir se consideró un importante punto de inflexión en su carrera y su vida privada. La famosa actriz alegró a sus fans al afirmar que su relación con el hombre que ama ahora es conocida por todos y que está orgullosa de ello. El anuncio de Demet Özdemir envió un mensaje positivo a la sociedad. La famosa actriz compartió abiertamente su relación con el hombre que ama, sin ocultarlo, y enfatizó que todos tienen derecho a una relación feliz. El anuncio de Demet Özdemir también atrajo gran atención de los medios. La relación de la famosa actriz con el hombre que ama recibió amplia cobertura en la prensa sensacionalista y aumentó la curiosidad de sus fans y seguidores. El anuncio de Demet Özdemir fue un presagio de acontecimientos sorprendentes. Con la famosa actriz anunciando que su relación con el hombre que ama ahora es conocida por todos, se esperan muchas sorpresas en los próximos días. El anuncio de Demet Özdemir provocó emotivas reacciones entre sus fans. Luego de que la famosa actriz anunciara su feliz relación con el hombre que ama, fue recibida con cariñosos mensajes por parte de sus seguidores. Con el anuncio de Demet Özdemir también aumentó la curiosidad por los detalles de su relación. Dado que la famosa actriz no brinda información detallada a sus fans sobre cómo comenzó y cómo se desarrolló su relación con el hombre que ama, la curiosa espera sobre este tema continúa. El anuncio de Demet Özdemir presagiaba un comienzo feliz. La famosa actriz abrió las puertas a una nueva era cuando anunció que su relación con el hombre que amaba ahora era conocida por todos. El anuncio de Demet Özdemir recibió cariñosos comentarios de sus seguidores. El anuncio de la famosa actriz sobre su feliz relación con el hombre que ama se ganó el apoyo y el amor de sus fans y se ganó sus corazones. Con el anuncio de Demet Özdemir aumentaron las especulaciones sobre el futuro de su relación. Aunque la famosa actriz no da un pronunciamiento claro sobre el futuro de su relación con el hombre que ama, sus seguidores continúan esperando con curiosidad al respecto. El anuncio de Demet Özdemir también provocó algunos comentarios interesantes. Luego de que la famosa actriz anunciara su feliz relación con el hombre que ama, llamó la atención que algunos de sus seguidores hicieron diferentes comentarios sobre la relación. El anuncio de Demet Özdemir recibió mensajes de apoyo de sus fans. El anuncio de la famosa actriz sobre su feliz relación con el hombre que ama se ganó una vez más el apoyo de sus fans y su amor. Con el anuncio de Demet Özdemir aumentaron las esperanzas de que exista el amor verdadero. La declaración de la famosa actriz sobre su feliz relación con el hombre que amaba demostró la existencia del amor verdadero. El anuncio de Demet Özdemir inspiró a muchas personas que se preguntaron sobre los secretos de su relación. El hecho de que la famosa actriz no compartiera los detalles de su relación con el hombre que amaba demostró su determinación de proteger los secretos de la relación. El anuncio de Demet Özdemir se consideró un paso socialmente importante. Con el anuncio de la famosa actriz de su relación con el hombre que ama, ha aumentado la esperanza de una comprensión más amplia de la diversidad del amor y las relaciones en la sociedad. El anuncio de Demet Özdemir también atrajo gran atención de los medios. El anuncio de la famosa actriz sobre su feliz relación con el hombre que ama encontró amplia cobertura en la prensa sensacionalista y aumentó la curiosidad de sus fans y seguidores. El anuncio de Demet Özdemir fue un presagio de acontecimientos sorprendentes. Con la famosa actriz anunciando que ahora todos conocen su feliz relación con el hombre que ama, se esperan muchas sorpresas en los próximos días. El anuncio de Demet Özdemir provocó emotivas reacciones entre sus fans. Luego de que la famosa actriz anunciara su feliz relación con el hombre que ama, fue recibida con cariñosos mensajes por parte de sus seguidores. Con el anuncio de Demet Özdemir también aumentó la curiosidad por los detalles de su relación. Dado que la famosa actriz no brinda información detallada a sus fans sobre cómo comenzó y cómo se desarrolló su relación con el hombre que ama, la curiosa espera sobre este tema continúa. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!